Bueno, acá va centro, no sé si está habilitado dicha López, pero Emiliano Insuga, el ex Boca Juniors. La agarra como viene y mete un golazo, miren como la agarra, de zurda, nada puede hacer para Champagne ni la espera, ella pega muy bien el ex jugador de Boca Juniors, miren como la agarra, 2 a 0.